Los jóvenes del grupo de Ari Boroboy y Lemongrass protagonizarán el musical Vaselina, así lo dieron a conocer en conferencia de prensa. Vaselina como que te mete en el año y pues te das cuenta de cómo los adolescentes reaccionaban en esa época y también, también influía muchísimo la música, rock and roll, Elvis Presley, entonces por eso existían estas bandas de malotes, las panteras y era muy graciosa, bueno, entonces yo sinceramente siento que es una historia increíble y ha sido emblemática. Emiliano será Dani Zucco. Creemos que esto nos va a dar muchas tablas como artistas y así como existe una versión para adultos, ¿por qué o no una para chavos? Una que se identifiquen con nosotros, meterle ese toque a Vaselina que muchos niños, pues algunas generaciones como que se les ha olvidado y que vengan a ver algo nuevo, algo que no se ha visto en un buen tiempo aquí en México. La intrépida Licha será personificada por Sofi. Es algo súper diferente, creo Lemongrass Nook hecho teatro como tal juntos y es una experiencia nueva para unirnos, creo que vamos a aprender muchísimo del elenco, como ellos también podemos pues darles algunas cosas, tips que nosotros hemos aprendido en estos tres añitos que llevamos, vamos empezando y estamos muy emocionados porque son cosas nuevas que estamos seguros que nos van a encantar. Kiko será interpretado por Nathan. Para mí también es realmente un honor poder interpretar Vaselina con todo este elenco súper talentoso, porque bueno, toda la historia que tiene la obra en nuestro país y la música, los actores, la historia en general es algo que me mueve muchísimo y que disfruto cada vez que la voy a ver, tanto en la película como en el teatro. Vaselina se presenta en el Teatro San Rafael.